Bienvenidos de nuevo a Uncharted 2 Y empezamos ya con un jaleo aquí del carajo Eh Dios mío, pero como le voy a dar así Si esto no para de moverse Vale, está ardiendo Ni una yo creo Vamos, mueran What the fuck Lord, que caos Otra vez, otra vez el puto caos este Apocalipsis todo, vamos a morir Eh, que coño te iba ese What Que Oye, ya te importaría dejar de dispararme Serán cabrones También ¿Y dónde salto yo? Estoy así Esto sí Cuidado Elena A eso voy Ya, ya está Con esto ya está más controlado todo Eh Deja las pechotes Otro Otro Estamos solos No, aún no Joder, pues no No estamos solos Eh Elena Creo que me tienes que recoger ¿Pero cómo dispararía? Que está el volante Que nos vamos a matar Eso es cabrones Ya os hemos pillado Oh mierda Como casa ¿Qué dices? Y si, alzale en dos manos ahí Ah, pues no Una cabeza Vamos ¿Y dónde cuños se quedaron para sobrevivir? Como en los viejos tiempos, eh Sí, que lo digas ¿Y ahora qué? El viejete Y la daga Y el calvo Lazarevic Lo tiene Lazarevic ¿Estás preparada? No podría estarlo más Al monasterio terrorífico Bueno, el monasterio secas Capítulo 22 Los tipos me han dado por muerto Así que por ahora no tendrían que saber que estoy No, de hecho no están En posición de ataque Que, que, digamos Ya casi ¿Lo tienes? Con cuidado Vamos Buena vista No, no Hablaba de las montañas ¿En serio? Por el culo lo diría Al estar de trabajo Le estamos viendo el culo ¿Qué maña con aparcador tan cerca del borde? Ya se me van a pillar estos ahora No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Muchacho Di hola Te veo A ver No veo a nadie Por aquí Vale, esos dos Ajá Este viene Este viene Este cae Este cae Ni nadie mirando Hijo de puta Ahí ¡Aló! Dame tu arma Vale Encima del camión A ver Desde aquí Ajá Dos tipos Uno Ambos están de espaldas Así que ahora sería el momento Perfecto para Atacar a este Pero me ha pillado Pero tengo armas gratis WTF ¿Y este de donde sale? Yo se donde estaba Que yo no le vi Para mi que se lo habían dos WTF Este muchacho creo que lleva Un par de añitos muertos ya La ballesta La ballesta Aquí he visto una ballesta Esto en teoría No tendría que hacer ruido Así que los puedo matar A distancia Sin que se enteren Se supone Vaya Esa es la teoría La práctica ya es otra historia Bien No se ha enterado No se ha enterado No se ha enterado Bien Bien Hala Tres fuera Mierda Hay uno ahí al fondo Dos Tres Cuatro Creo que esto va a estar Un poco jodido Vamos a ver que encuentre Más munición De la ballesta Claro Ven aquí Mirando La escopeta de mano Esto para quitármelo De encima Está perfecto Uno ahí Otro detrás Mierda Me meto en la boca El lobo yo solo Aquí creo que estoy En el ángulo Muerto Y esto ¿Por qué no se ha dado la vuelta? Si no ya me habría pillado Date la vuelta tú Venga Ahora se la dará Ese seguramente La vuelta Sí Ay señor Vale hay un margen De unos cinco segundos Entre que Estos dos hagan la ruta Así que Este es el momento Y me han pillado Igualmente Nada Recordadme que no vuelvo A hacerme El segiloso Ninguna Maldita puta vez En este juego ¿Qué? ¿Y estos siguen vivos Ahora o qué? Venga ya hombre Si los maté antes Ya que él sigue vivo Y antes los maté también Pues nada Que el juego haga lo que Le dé la gana conmigo Va Si a mí ya ves tú Aunque igual me puedo hacer Más el Quizás he sido un poco idiota Queriendo matarlos Cuando perfectamente Puedo hacer esto Irme por aquí Cuidado que tengas Bueno Ahora ya Da igual Mierda El casco El casco El casco Bien Elena Uf Gracias Esta plata ¡Eh! ¡Eh! No Me está apuntando Me está apuntando Quita de aquí Gordo ¿Dónde? Joder Lo ha tirado mal Lo ha tirado mal Lo ha tirado mal Ese sigue ahí Cuidado Que te caes ¿Eh? What the fuck Al telemetralla Creo que no llego A ver si puedo rodear Un poco Creo que he elegido El mal sitio Para rodear Vamos Llega Por tu padre Increíble Parece que he sido Con la misma racha Del vídeo anterior Que voy a morir Mil quinientas Y pico veces Vale Yo que sé Yo veo un carro Estaré de adorno Yo que sabía Ahora sí Mierda Pero me sigue dando Bueno Mejor No 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 me lo puedo creer Hay otro La armadura Creo Si lo hay Pero no viene Por motivos que desconozco Pues tendré que tomar la iniciativa Ya le he quitado el casco Un tiro en la cabeza Un tiro en la cabeza Vale Vale no Ya está muerto Bien Le he quitado un poco Ya le he quitado el ángulo No 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 Yo quiero la de esa No me jodas Le puedo tirar esto Por encima No ¿Por qué no sale la raya? No sale La raya para lanzarlo Ahora sí Ya pero hace de ataque Y como que no llego ¿Hola que hace? No 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 Tarda ya No 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 pares Ay por dios André me trae a primero Pero ¿Por qué no se muere? No mueren Aguanta Elena A la cabeza A la cabecita A la cabecita A la cabecita Despejado Qué estrés De todo Encima gasto una bala Elena Ya claro Elena Ahora tu brazo no se cansa Si por los pelos Pero genial Si por los pelos Se te cansa What? ¿The fuck? La caída Parece que esa viga Es el único modo de pasar Creo que hay una cuerda ahí Espera aquí Bajaré y te la lanzaré Especifica ahí Joder Con Vale Y me Y volvió a pulsar el botón equivocado Qué mal que estoy Yo creo que eso es porque He jugado más de la cuenta De Last of Us Y ahora He perdido un poco de Joder No, ya suéltate Si estamos abajo ¿Dónde está esa cuerda? ¿Qué dices tú? Aquí está la Toma ¿Y qué tienes pensado hacer? Uh Bajas o subes Bajas, ¿no? ¡Oh, qué culo! ¿Sabes que se te ha notado Ah, se te ha notado un poquito la No, no, no Joder, pero tampoco te lo tomes tan mal Que solo era una broma Pero se te ha visto Sí, se te ha visto bastante Ojo, ya se ha enfadado Ya se ha ido Ah, no está aquí ¡Al hop! Saltito Me pone un poco nervioso Cuando la cámara se Se ladea Hacia un lado Cuando estoy tripando Pero tranquilo ¡Oh! Se la había hecho mirándole las tetas Este Knight es un cachondo Vamos, por aquí Bien Ayúdame A empujar Eso es Anda que la La estatua tiene Ya podemos subir a esa cosa Vamos Pues no corras Que luego hay que salvarte la vida ¿Cómo? ¿Ya ha pasado por aquí? What the fuck No me lo creo Otra What ¿Pero cómo vas tan rápido? Oye Ni ala Que esta tipa Lleva cheto o algo Es una hacker ¿Y por qué no les pego un tiro ahora? ¿Más? Si no tenemos otra cosa Aparte de Sexo Sexo duro De ese que Al final Tenemos Uy Pensaba que Que me iba a caer Ese sexo Elena Del que Siempre me gritas ¡No! Si Eso es lo que me dices Cuando te quiero Cuando te quiero dar por ¿Eh? Mejor por Me caigo Otro camino Y abrirla Desde el otro lado Espera aquí Vale Pero intenta ser sutil No hace falta llamar la atención Innecesariamente O sea que la voy a llamar Bien Entendido Ahora me Abro la puerta aquí A tiros Ok Hay que rodear esto Ahora la pregunta ¿Cómo mierda Lo rodeamos? Hemos Hemos subido por aquí ¿Verdad? Si Por aquí nada Tiene pinta De que es por ahí Aunque no lo tengo muy claro No No lo tengo muy claro ¿Por dónde mierda subo? Elena Tengo un ligero ¡Ajá! Espérate 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 Que ya lo he encontrado ¿Te pensabas que yo por ser un hombre No lo iba a encontrar? Pues casi tienes razón Fíjate De hecho más de una vez Has tenido la razón Pero esta vez no Me voy a matar Pero Nate ¿Eres capaz de Ir corriendo recto? Así Dios Oh Me pongo nervioso este tipo a veces Vale ¿Y ahora? Ahí Se va a caer De milagro Salta Ahí arriba no ¿No? No Ahí Yo creo que Que no llega Pero por aquí Sí Cuidado Que se caen las piedrecitas Que salto A pegar el patrón ¡Eh! Hay un tipo ahí Hay un tipo ahí No No ha ruido Calla Bueno Había un tipo Estaba tardando En trolearme Y claro En algún momento Tendría que ser el primero ¿No? Ay Lo único que me pone nervioso De este juego es Esas cosas Que tú quieres saltar O moverte de X manera Y se mueve de X No De Z Se mueve de la manera Que le da la gana Que es que encima Me dices que había varias posibilidades Y que me he equivocado Pues vale Pero es que era La más evidente Que era esto Y se me ha tirado Para el lado El puto cuervo Cállate ya Hostia Cuatro tipos ¡Eh! No No puede ser ¿Se enteraron? ¿Los demás? No, no, no No se ha enterado Bien Un tipo ahí Al final Me voy a dejar Alguno detrás Eso 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 es lo que Eso es lo que quería decir Que me voy a dejar Alguno por ahí Mialo Enfrente Y me van a acabar pillando Tranquilidad ¿Vale? Tranquilidad Dije Recarga Joder Macho ¡Ay! No, 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 no No Si yo quería salir Lol Que leñazo ¿Dónde coño? ¡Eh! What the fuck Pero bueno Este tío Aquí juega O sea Posible Lol Que fatados Le ha reao Oh Las pas Las pas Las pas Mi amor Que cebollazo Tío Esta escopeta Me encanta Lol Mira Está abierto Díselo al del lanzacohetes Oh Un franco Magnífico Soy un maldito pro Con esta arma en mis manos Oh No En realidad ¿No? ¿Qué subió? ¿Por qué no disparo primero Al que hay ahí? Ya está No sé si me va a dar Sí Sí que me dio Es que dime tú ¿Dónde me muevo? La onda expansiva Estaba justo En el punto central Que no me podía Escapar de ahí Vaya Hay otro ¿Dónde está ese otro? Otra vez ¿Dónde vas ¿A los pezudos? A ver ahora Que tal Cabrones Tengo muy mala suerte ¿Por qué me haces esto? 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 ¡Venga, ven guapo Venga, ven guapo, ven Es que no, ven guapo, ven guapo Es que no Lo siento de verdad Porque a lo mejor Pues esto no Aburre un poco Porque me matan Pero es que no Es que no No puedo No sé si es que yo lo estoy haciendo fatal O qué mierda Pero no me salen las cosas Si no me salen las cosas Todo me sale mal Pasa algo Y se me cruza toda la suerte No No puedo hacer nada No, 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 no Joder ¿Lo veis? ¿Lo veis? Como siempre me pasa algo Aunque milagrosamente Esta vez No he muerto todavía Necesito un arma Necesito un arma Necesito un arma No me quedan ¿En serio? Estoy pensando ya En cortar esta parte Porque no No avanzo Nada A la mierda Corto esto Y ya cuando Cuando lo consiga Bueno, ahora eso Ahora lo dejaré Por la parte Cuando ya me lo he pasado Aunque no sé cuándo será Cuidado Vienen Adentro ¡Majadlo! ¡Majadlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque me lo he pasado justo Después de decir que lo iba a cortar Aunque me han matado al llegar aquí otra vez Pero da igual Nada, pero si es que esto es imposible Pero míralo, es que esto hace lo que le da la gana Que me quiero cubrir, señor ¿Por qué no se le quita el casco ahora? ¿Qué hago en...? Toma, cabrón ¿Qué cojones? ¿Yo cómo? ¿Cómo cojones crees que te pase nada? A ver si te crees que a mí no me están disparando o qué Yo no sé lo que estoy haciendo Aparte de suicidarme Que le pasen las caletas Joder ¡Vamos, rápido! ¡Qué ganas de terminar esta fase tengo ya, señor! ¡Vamos para arriba! Y si me das un franco Que está más hecho para estas cosas ¡Tengo que ir un franco! Quizá haya uno más arriba ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡No hay! ¿En serio que no hay un franco por aquí? No podemos salir ahí fuera Los francotiradores nos harán pedazos Creo que ahí arriba hay un fusil ¿Dónde? Bueno, al menos hay un franco Ya salgo Solo tengo que encontrar la manera de subir Vamos Esto sí Vale Eso ya no me gustó tanto ¿What? ¡Ah! Que no le daba ¿Eh? ¿Cómo? ¡Mierda! Frencoteador primero Frencoteador primero ¡No! He fallado porque me han dado ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué se hace? Vienen más ¿Ya? ¿Se acabó? No, hay alguien más abajo ¡Mierda! ¡Ese es el último! ¡Crucemos por ese puente! ¡Ay! ¡Qué medito tengo! ¡Dios! ¡Qué horror de fase! ¡Joder! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Hay que... ¡Vamos! ¿What? ¡Detrás de ti! Me he comodido el culo ¡Oh! ¡Eh! ¿Estás bien? ¡No! ¡No pares! ¡No! 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 ¡Me va a trollear esta mierda! ¡No! ¿Sabe mejor que se va muy rapidito? Sube Arriba Joder Vamos ¿Pero cuánto he bajado? ¿Dónde está el suelo? ¿Dónde está el suelo? Madre of Manolo Oye, encima Y muy bien Hasta aquí este vídeo de Uncharted 2 Que dos locuras de último vídeo Yo que sé Yo creo que es porque le he perdido la práctica Porque para jugar de Last of Us dejé Primero grabé como Cinco o seis capítulos de Uncharted Y luego Para tenerlos preparados Y luego me puse a jugar de Last of Us ahí a tope Y me acostumbro al de Last of Us Y ahora esto se me hace un poco raro yo creo No sé O que estoy buscando excusas En realidad es que soy penoso Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima parte de Uncharted 2 Hasta la próxima Chao Chau Chau